bueno amigos como están espero estén muy bien este vídeo intentará explicar cómo empezar a hacer streaming en Twitch de maneras progresivas y obviamente qué necesitas qué es lo que requieres y sobre todo una guía básica básica para esto quiero dejar muy en claro que una vez tú comiences con estas cosas lo demás sigue por tu cuenta y esto que es bueno el éxito que tú quieras buscar en Twitch sea por hobby sea si lo tomas ya muy en serio etcétera tus metas personales ya van mucho de lo que quieras pero esto que estás viendo en pantalla esto es lo básico así que son tres puntos muy importantes y dentro de estos tres puntos hay cosas desglosadas el temario es número uno introducción qué pc necesitas qué herramientas y en qué plataformas podrías empezar a streamear no y ahí te lo desgloso un pc recursos básicos e inversión herramientas webcam micrófono capturadora etcétera plataformas twitch facebook gaming o alguna otra número 2 obs configuración bitrate qué bitrate necesitas dependiendo tu internet fuentes escenas transiciones micrófono algunos filtros para que mejore la calidad la webcam también algunos filtros para que la imagen se vea un poquito mejor y algunos trucos o comandos dentro de obs que harán un poquito más fácil tu experiencia con el programa y por último consejos y conclusiones para crecer en Twitch tan simple como eso así que vamos a comenzar con este pequeño vídeo pc la computadora que necesitas es una parte fundamental para tus streamings yo te sugiero que no estremees en laptop estremear en laptop es un poquito tedioso y a la larga es complicado te sugiero que tengas una inversión principal para armar una pc yo te voy a dejar una computadora de ejemplo de lo que más o menos necesitas debajo de este vídeo y también te voy a sugerir una página en donde puedas comprar la computadora es una página en donde yo armé la mía donde yo la tengo prácticamente todo el día prendida trabajando y no he tenido problema la página se llama diditec es una empresa mexicana que se encarga de vender y distribuir hardware a todo el país repito es de mi confianza yo la recomiendo ampliamente y además si también quisieras pedir la opinión de algún experto que trabaja ahí en diditec tú puedes mandarle mensaje por facebook o por alguna red social comentarle oye tengo tanto presupuesto quiero armar una pc para streaming y ellos te van a asesorar y obviamente te van a vender la computadora ya sea ensamblada para que tú simplemente la saques de su caja y la pongas a trabajar o bien las partes y te llegan a tu casa y tú la ensamblas esto ya va por tu cuenta vamos a pasar a la pc vale y quiero mostrarte algo interesante vamos al estudio vamos al estudio aquí en conan gaming world y te voy a mostrar a continuación la página que es el configurador de ese a la medida este configurador es una herramienta propiamente de la empresa diditec que fue de la que te hablé al principio básicamente te lleva de la mano a la hora de ensamblar tu computadora y esto también permite ajustar a tu presupuesto lo que puedas acoplar a la pc nueva tenemos en principio la marca del procesador porque tú seleccionando amd o seleccionando intel obviamente te va a desglosar cosas distintas porque porque amd tiene sus propias bases e intel también que quiero decir con esto no puedo meter un procesador amd en una motherboard intel o sea son incompatibles me explico así de simple aquí es por gusto sinceramente yo he trabajado con amd en la empresa donde estaba trabajando también tenían amd así que yo te sugiero por economía y por rendimiento también amd si quieres intel no hay problema vale pero yo te sugiero amd una vez poniendo amd en el procesador tendremos un amplio catálogo de estos yo te sugiero un ryzen 5 yo el que tengo aquí en la casa es este ryzen 5 2600 6 core 12 hilos 3.4 gigahertz por experiencia te recomendaría el que le sigue vale 3600 básicamente es la generación de tercera generación amigos y este corre a 3.6 vale y 4.2 gigahertz con el boost el que le sigue corre a 3.8 y 4.4 con el boost un término medio sería este ok así que vamos a seleccionar este procesador sin ningún problema en el tema del disipador vamos a incluir el que tiene por defecto el procesador no hay problema tampoco bien en el apartado de la tarjeta madre es muy importante mencionar que aquí yo tengo la más económica y no por ser más económica quiere que quiere decir que sea malas simplemente por economía yo te sugiero que compres este esta tarjeta madre es buena a mí a mí personal le ha utilizado en otros ensambles y me gusta mucho su rendimiento es bueno vale es esto luego en el tema de la memoria ram aquí viene muy importante el tema del rgb que tú quieres un equipo que luz que aprende que tenga lucecitas y tenga esta iluminación bien pero también acuérdate que hay que economizar entonces mi opinión es que si lo que quieres es el rendimiento y no te importa mucho el tema de las luces vete por algo sencillo pero que te rinda mi elección sería una de 16 gigabytes ddr4 mínimo a 3000 megahertz vamos a ver si encontramos una parecida fíjate mira encontré esta memoria ram ddr4 16 gigabytes a 3000 megahertz está en 1500 está buen precio de hecho tiene una rebaja por lo que estoy viendo esta es de 16 gigabytes pero es de 2666 megahertz o sea baja un poquito el rendimiento en la tasa de transferencia de datos entonces yo creo que por economía y por precio mira también está está bonita de 4 16 gigabytes 3000 megahertz porque está buen precio también la rojita está bonita y se ve linda quieres rgb yo te recomiendo esta hyper x fury vale la que estás viendo en pantalla y si no quieres rgb y quieres economizar un poquito más yo te sugiero que compres la que habíamos visto al principio que era esta está esta negra o esta roja vale yo por economizar ahorita voy a seleccionar la roja digo realmente perdón perdón no la roja no la roja no porque la roja es a 2666 megahertz mira aquí está es esta también puedes la roja aquí están 3000 megahertz es 16 gigabytes y es ddr4 puede ser esta o puede ser esta yo voy a escoger la roja se me hace más bonita muy bien bueno vamos ahorita 8000 pesos perfecto memoria rama adicional saltamos este paso no hay necesidad de momento vale el tema del almacenamiento es muy importante mencionar que para que tu equipo funcione de forma rápida y oportuna se necesitan dos unidades de almacenamiento una de estado sólido y otra mecánico puede ser un disco duro normal como los conoces entonces vamos a ver para el sistema windows yo te sugiero que pongas a lo mejor un disco duro no tan grande pero que te permita guardar el sistema y algún otro que algún otro que otro programa no fíjate este disco duro es un disco de estado sólido m2 este disco duro cuál es la diferencia entre el enorme el disco de estado sólido ssd o el disco duro exacta el que tú ya conoces bueno la la diferencia es la velocidad de escritura y de lectura este tiene mejor rendimiento los discos m2 si lo vemos por ese es por ese apartado no estaría tan mal comprarte uno de estos este obviamente es una plaquita lo metes en tu tarjeta madre obviamente para esto es el ensamblador si te lo muestra quiere decir que es compatible vale es muy importante mencionar eso ok entonces aquí también tiene mucho que ver tu economía por ejemplo vamos a ver los precios el precio más económico en un disco duro de estado sólido es de 500 pesos ya viste y este este son 120 gigas y esa data si le pones 200 pesos más un poquito más de 200 pesos unos 250 pesos más te puedes llevar esto 300 pesos más vale sí sé que a lo mejor es un poquito de inversión pero mira son 240 gigabytes y es un disco sólido m2 me explico entonces yo por rendimiento y por costo me iría por este y ahora el otro espacio de almacenamiento aquí también por gusto personal y por experiencia los que me han gustado mucho son los western digital estos discos duros son muy buenos yo compraría este este es un terabyte vale cuesta mil pesos pero bueno hombre la verdad hace falta ahora si tú me dices oye la verdad ya no tengo tanta plata me voy a conformar con el m2 de 240 gigas de momento porque ya no tengo tanta feria para invertir no hay problema lo puedes comprar después pero si ten en mente ese ese esa o sea si ten contemplado ese ese disco duro vale no importa vamos a suponer que lo queremos saltar vale saltamos este paso después lo compramos ok hasta ahorita tenemos ocho mil pesos casi nueve mil ahora señores viene algo muy importante la tarjeta gráfica vamos a ver qué tarjeta gráfica le podríamos adecuar a nuestro equipo y cuál te recomiendo yo fíjate aquí está ya la encontré esta tarjeta gráfica es la que he visto que ha salido muy bien y la que han recomendado mucho esta es tarjeta de vídeo nvidia geforce gtx vale 4 gigabytes de 6 esta es la que yo te recomendaría si lo sé cuesta cinco mil pesos bro pero es buena gráfica y te va a rendir bastante bastante bien vale yo agarraría esta gráfica ok bro y el último es el gabinete el gabinete el gabinete también es muy importante el espacio de trabajo para tu equipo hay que tomar en consideración que el equipo necesita la ventilación para que pueda funcionar de forma correcta y no se caliente un equipo caliente vale un equipo con temperaturas altas su rendimiento baja vamos a escoger uno de hecho este me gustó no se ve tan mal mira este es un gabinete genial y se ve que tiene bastante alimentación o perdón bastante fluve bueno bastante entrada de aire eso es lo que lo que quiero dar a entender en la parte frontal tiene tres vale en la parte superior tiene dos con cinco y en la parte posterior o sea en la parte de atrás tiene uno entonces aquí está sus medias está perfecto este me gustó mucho este me gustó mucho los vamos a poner este vale que se quede con este y ahora sí y por último la fuente de poder una fuente de poder que te suministre mínimo de 650 watts a 750 podría ser 600 pero por sugerencia yo te recomiendo 650 a 750 vale no tienen la de 650 watts podría ser esta no hay tanto problema esta también es buena ok o si tienes un poquito más de plata podrías incluso meter de esta esta corsé de 750 también y esta 750 podría ser esta mira cuesta vale 1200 por unos cuantos pesos más te llevas esta de 750 y además es modular que es modular modular es que no tiene todo bunche de cables ahí sino que tú vas poniendo los cables que necesites eso es modular bien hasta este punto tenemos un costo aproximado de 16 mil 314 pesos perfecto hasta este punto ya hemos terminado y pasamos al ensamblado si tú pides el servicio de ensamblado no te cuesta nada muy importante tú vas a preguntar oye y si me la ensamblan como sé que me pusieron componentes nuevos muy fácil te lo respondo ellos te mandan las cajas de tus dispositivos en el paquete es decir te mandan tu equipo y te mandan las cajas desarmadas para que tú veas que el equipo es nuevo tienes que cotejar el número de serie de tu dispositivo con el número de serie de la caja así de simple o si tú quieres vivir la experiencia de ensamblar lo que va a ser el motorcito de tus streamings puedes tú pedir que te manden los componentes y tú la ensamblas ahí es gusto tuyo vale gusto tuyo la voy a poder que me la manden ya ensamblada muy bien listo la pedimos ensamblada muy bien y una vez hecho eso nos va a mostrar el resumen de nuestro ensamble como bien te lo describí arriba aquí tenemos todos nuestros componentes básicos para que el equipo pueda funcionar este equipo está perfecto a mí me encantó y si ya estás de acuerdo con esto lo vas a mandar todo al carrito y una vez agregado al carrito vamos a poder verlo de forma detallada vamos a la pantalla completa bien vamos aquí al carrito dice debido a la alta demanda de compras y a la contingencia sanitaria hay considerables retrasos en el envío de pedidos por favor tómalo en cuenta antes de realizar tu pedido gracias por tu compras y esto es lo que te digo o sea el problema del covid es que afecta a todos y a todas sinceramente le damos este aceptar puedes verificar aquí los tiempos de espera o darle a aceptar digo esto básicamente es una es una es un ensamble de muestras y que no nos interesa mucho eso ya después si tú te animas pues ya tendrías que checar eso digo pero mira te soy sincero realmente no tarda tanto a veces ellos exageran un poquito en el tema del envío a veces te dicen no pues que te va a tardar cuatro semanas o cinco semanas ellos lo hacen para asegurarse porque porque imagínate que te digan no pues te llega en un mes no pues te llega en una semana y si no te llega en una semana vas a estar hablando oye me dijiste que iba a llegar en una semana no he llegado hay veces que llegan una semana vale pero este digo ellos se aseguran de alguna forma darse margen de tiempo para que tú no estés con el ansia si te llega antes pues mejor no y aquí está chicos aquí está lo que hemos pedido aquí básicamente es lo del pago elijo una opción quieres factura o ticket a domicilio o en sucursal si eres de guadalajara vale muy importante ellos son de guadalajara y el envío si quieres que sea por esta afecta fedex o zona metropolitana guadalajara envío local ok yo te sugiero que sea por fedex aunque pagues un poquito más pero es más seguro porque es la verdad 239 pesos dice asegurar envío opcional pero recomendado asegura el envío de tu pedido contra daños robo extravió consulta los detalles en directo seguro ok yo lo aseguré por cualquier cosa digo mejor tener más que falte no este esto realmente lo que dice acá es breve si te pasa el equipo a tu equipo ellos te ponen un seguro si quieres más información checa aquí lo del link sin problema lo abres en una pestaña más y puedes este leerlo con más detenimiento no pero te digo realmente es eso lo que dice acá vale si hay extravío daños o robo ellos se ponen en contacto contigo y hay una negociación ahí no este subtotal 16 mil 314 pesos envío 279 seguro de envío 163 pesos y un total de 16 mil 756 pesos con 40 centavos acepto los términos y continuamos con el pago aquí también está muy chido sabes por qué bueno te tienes que registrar es muy importante te registras y este vale ya inicié sesión y bueno es que tienes que registrarte con ellos obviamente para datos de envío tu nombre todas esas cosas que te piden para el envío vale y una vez hecho eso cuando tú llenas todos los campos que aparecen aquí nombre apellido email teléfono estas cosas que obviamente son necesarias y una vez hecho eso pues le damos continuar y nos va a mandar a la opción de compra aquí está súper padre porque mira aceptan bastantes formas de pago desde mercado pago depósitos y transferencias tarjeta de crédito y débito y paypal la opción que tú quieras de hecho si no me equivoco el mercado pago el mercado pago perdón a veces hay meses sin intereses esto está súper chido yo la compré en la mía meses sin intereses te soy sincero también tiene mucho mucho que ver vale la tarjeta bancaria que manejas generalmente funcionan con city banamex city banamex este es lo que te da más beneficios en este tema entonces podrías igual antes de hacer esto chicarlo no comunicarte con ellos mediante un mensajito por facebook o por instagram no sé yo yo los contacté por facebook es muy importante decir oigan que bancos o maneja meses sin intereses no pues sí y ya que te digan ellos no o que te digan esto o le mandas una foto de esto y dile dónde le tengo que dar para meses sin intereses realmente cuando ya la compré yo le di en mercado pago vale y una vez que esté esto pues bueno ya realice el pago y al hacer esto te van a dar un número de ticket y con ese ticket vas a poder rastrear y vas a poder básicamente ver cómo va tu orden de compra eso es lo más importante bien antes de avanzar quiero comentar algo importante ya tenemos lo que es nuestra pc y alarmamos ya la pedimos lo que quieras ahora también es importante ver en qué monitor y que teclado y que mouse vamos a usar para manipular la pc en este punto realmente te lo comento de cuates yo tengo un teclado y un mouse convencional o sea es un teclado de 300 eso es un pack o sea es un pack de un ratón y un mouse convencional ese pack que compré me costó en 300 pesos me costó más o menos eso no es muy caro y el monitor que tengo también es un monitor sencillo vale ahora hoy en día tenemos monitores gamer no o monitores que ofrecen una mejor calidad hay un monitor que yo he visto que mucha gente lo usa y es este monitor curvo samsung de 23.5 pulgadas este a mí en lo personal me parece un gran monitor sinceramente creo que es una muy buena opción otro modelo que también me gustaría recomendarte es el que estás viendo en pantalla estéticamente es de lo mejor de lo más bonito que pueda haber en el mercado es verdad que tal vez la marca no sea tan popular pero si es un buen monitor y bien para terminar este apartado de dispositivos de entrada y de salida el teclado y el mouse realmente te repito si nada más lo que quieres es algo para manipular y que no se vea tan feito ahí en la tema el tema pues puede ser un kit teclado y mouse gamer pc laptop rgb multimedia bla 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 es para que tú puedas disponer de él y poder manipular la computadora obviamente estos dispositivos son alámbricos si tú quieres un dispositivo o dispositivos inalámbricos yo te sugiero este que está aquí a continuación kit de teclado mouse inalámbrico logitech mk220 este es el que yo tenía y te juro que era buenísimo la única desventaja es que obviamente usa pilas pero no es bluetooth es directamente mediante usb pero es inalámbrico así que lo dejo a tu decisión yo te recomiendo este o cualquier otro teclado y mouse inalámbrico digo no me pasa nada así que vámonos a la oficina chicos y bueno no me queda más que agradecer su atención y su compañía chicos cuídense mucho pásenla muy bien espero te haya ayudado este pequeño vídeo acerca de los componentes y de la pc que necesitas en el siguiente vídeo vamos a hablar acerca de lo que es las herramientas la webcam el micrófono la capturadora y estos componentes adicionales que nos ayudarán a realizar el stream obviamente para para que podamos nosotros empezar nuestra aventura en twitch no digo más cuídense mucho hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.